Koltuv Sefarad es un proyecto de Torah para todos del Rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Brujima Vein. Bienvenidos. Shalom queridos Haberim y Haberot. Bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Koltuv Sefarad. Hoy con la sexta alidad de Parashat Hazinu, la cual se encuentra en el capítulo 32, versículos 40 al 43 del libro de Debarim, el libro de Deuteronomio, ya acercándonos al final de la Torah. Y en la noción, o sea, en la construcción de Hazinu, Hazinu, ya hemos dicho, es el mapa de ruta de la Teshuvah, el mapa de ruta de cómo retornamos. Entonces habla que Dios nos da un pacto, nos va muy bien, nos alejamos de Dios porque creemos que todo es obra nuestra. Luego viene el castigo y siempre al final, siempre que esta estructura es descrita y es descrita varias veces a través de la Torah, no solo en la Torah, sino también en los textos proféticos. Luego viene un argumento muy claro y que se repite siempre y es que los pueblos a través de los cuales Israel fue castigado, es decir, Babilonia, Asiria, Roma, etcétera, 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 es decir, los pueblos que hacen, que son el vehículo de este castigo, son también castigados por los crímenes que cometen en contra del pueblo de Israel. Entonces aquí hay dos cosas que quiero notar hoy. Una va a ser lo que nos vamos a enfocar, que es un Rashi precioso. Y la otra es, habíamos hablado en otro video de Hazinu, de que Dios no es el ajedrecista, Dios es el tablero y es los jugadores, o sea, es mucho más grande que esto. Muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en la historia propia o en la historia de cualquier pueblo, a veces tenemos visión de túnel, tenemos visión de túnel y creemos que todo es tremendamente causal. Entonces aquí estamos hablando de que hay pueblos, hay pueblos buenos, hay pueblos malos, y de cierto modo los pueblos malos siempre van a ser guerreros y van a conquistar, esa es su naturaleza. Y Dios simplemente deja que, o nosotros dejamos al abandonar la Torah y abandonar las reglas de Dios, que estos pueblos nos derroten. Eso no exime, o sea, que esto tenga una parte que jugar en el mapa de ruta de Dios, en el plan de Dios, no significa que estos pueblos queden exentos, sino ellos también tienen que responder por la crueldad, y tienen que responder por la guerra, y tienen que responder por la sangre. Y eso es justamente lo que hacen estos versículos. Estos versículos es la promesa de la retribución. Es un hebreo tremendamente poético, muy jugoso, muy difícil de entender, con muchas alusiones. Entonces, si vayan y estudien los Mefarshim, cada uno les va a decir cosas muy diferentes, muy hermoso. Quiero enfocarme en esta frase esta noche, porque me pareció un Rashi tremendamente creativo. ¿Dónde está? Ashiv Nakambe Gomer, ¿dónde está? Acá, estamos en el versículo 41, en la traducción de Rabino Daniel Benitzchak, es Se afilo mi espada centelleante, y mi mano hace el juicio, es decir, no hace con H, sino hace de agarrar. Devolveré venganza a mis enemigos, Ashiv Nakam Letzarai, y a los que me odian traeré justo castigo. Belem Esanei Ashalem. ¿Ok? Entonces, esto está hablando de Dios, dice, Aquellos que dañaron a mi pueblo, sí, mi pueblo que ha transgredido, sí, mi pueblo que merece castigo, pero igual ellos fueron crueles y sanguinarios, y aquí viene el castigo para ellos. Esto es una forma de demostrar que todo este arco es un arco de la justicia. Como dice, como dijo el reverendo Martin Luther King, el arco de la justicia, el arco de la historia se inclina hacia la justicia. Entonces, nosotros transgredimos, fuimos castigados, y los pueblos a través de los cuales fuimos castigados por su crueldad y por sus transgresiones, ellos también son castigados, y eventualmente tenemos justicia. Y Rashi, Rabino Shlomo Ben Yitzhak, Francia, siglo XI, se concentra en estas palabras, Ashiv Nakam Letzarai, que es traducido por el Rabino Daniel Ben Yitzhak como, Me devolveré venganza a mis enemigos. Ashiv Nakam Vagomer, esto es lo que dice Rashi, Ashiv, devolveré mi venganza. La medurra boteinu va agadá mitoch le shon ha mikra. Aprendieron nuestros Rabinos, de bendita memoria, en el Midrash, en la agadá, de la frasiología que se utiliza en esta alia, en esta parasha, She amar vatochez be mishpat yadi. Mi mano hace el juicio, mi mano está agarrada del juicio, pero se devuelve. Aquí tenemos una contradicción poética, o bueno, un paralelismo poético, un contraste, Dios está agarrando el juicio, pero el juicio, la venganza, se devuelve. Entonces tenemos aquí como una doble metáfora, una de solidez, de agarrar, pero también de retorno, de movimiento. Entonces los Rabinos dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Miren cómo es de diferente Dios a los seres humanos. En el caso de los seres humanos, Una persona dispara una flecha y no es capaz de hacerla volver. Pero Dios puede disparar sus flechas y puede hacerlas volver a su mano, como si las estuviera sosteniendo. Dios, por decirlo así, la venganza de Dios no es como una flecha, es como un boomerang. Un boomerang que funciona con la voluntad de Dios. Dios dispara y dice, no, 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 mejor, y la flecha vuelve a su mano. Sheharei barak hujitzó, He aquí que la barak, estamos hablando de centellas antes en el versículo. Recordemos, así no es un poema, los poemas están llenos de imágenes, de símbolos. Sus flechas son los rayos. Mi espada centellante o el relámpago, las centellas es mi espada. Y sostengo mi juicio en la mano. Y cuando se habla de la palabra mishpat, juicio, estamos hablando de catástrofes, de castigos que suceden a las personas. Esto está en Mejilta. La Mejilta es el Midrash Al-Ajá sobre el libro del Éxodo. Velaz y en nuestra lengua, Rashi hablaba francés medieval. Velaz en nuestra lengua foránea, porque recordemos su público hablaba francés, como nosotros hablamos español. Justicia. 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 ¿Qué es justicia? La justicia de Dios. Estamos en Rashi hablaba. Es ser un hispanoparlante en una yeshiva es una gran bendición. ¿Por qué? Porque todas estas palabras en francés o en español que añade, por ejemplo, Marán, Joseph, Caro en el Shul Hanaruj. Y los gringos dicen, bueno, ¿y esta palabra qué será? Y ustedes, ah, no, está hablando de limones, está hablando de nuez, moscada. Entonces, es muy útil hablar español cuando uno está estudiando Torah. ¿Qué podemos obtener de este Rashi? Rashi dice que los seres humanos disparamos la flecha y no podemos hacerla volver. Dios sí puede hacerla volver. Acabamos de pasar dos maratones de tefilah. Primero, Rosh Hashanah y Kipur. Donde decimos que Dios tiene el poder de ignorar el castigo. De ignorar el castigo. Los seres humanos no podemos hacer eso. Los seres humanos, de cierto modo, solo podemos hacer esto en el orden interno. Nosotros solo podemos decir, bueno, voy a cambiar, voy a querer ser diferente. Pero una vez yo disparo ese revólver, o suelto esa flecha, o digo esa mala palabra, o digo ese comentario en Facebook que no debí haber dicho. Una vez dejo salir ese insulto, una vez dejo salir ese chisme o esa verdad, no puedo hacer nada para hacerlo volver. La naturaleza va a tomar su curso y eventualmente yo voy a pagar por lo que hice. Pero con Dios es diferente. Y ese es el gran poder de Dios. Y ese es el poder al que nosotros apelamos en esta época de Kipur, de Rosh Hashanah. Es, Dios tiene el poder de hacer volver su juicio. Dado que Dios está más allá del orden natural. Dado que Dios está más allá. Dios siempre tiene esa posibilidad de, vamos en una dirección, vamos en una dirección y vamos a cambiar esa dirección. O sea, aquí uno podría leer este Midrash de una forma muy belicosa, ¿cierto? Dios, Dios es como una especie de, ah, bota el rayo y el rayo vuelve. Una imagen casi mítica. Pero uno puede leer este Midrash de Rashi de una manera mucho más benevolente. Y es, Dios puede arrepentirse, puede disparar la flecha y decir, no, 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 saben que esta persona hizo Teshúa. Y a esto, belash justicia, esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Porque la justicia de los hombres tiene, por necesidad, que estar sujeta al orden natural. Pero la justicia de Dios no. La justicia de Dios está más allá de eso. Entonces, por eso Dios tiene la capacidad de perdonarnos, de recrearnos cada Yom Kippur. De hacer volver el rayo a la mano. Un rayo que ciertamente nos merecemos, pero el rayo vuelve a la mano. Y el proceso sigue. Y el mapa de ruta de nuestra Teshúa. Mejoramos, nos olvidamos, somos castigados, volvemos. Y esperamos que cada vez este proceso sea más inmediato y menos doloroso. Para Coltub Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía, deseándoles Shana Tova y Shabbat Shalom.